Viene el padre, el padre a visitar a sus hijos, un padre entrañable que te quiere, que está pendiente de sus hijos, que cada mes nos escribe cartas y se preocupa si tienes un mal momento, su venida es un regalo para Colombia, porque miles de personas dan gracias a Dios desde ya por esta visita. Y porque el padre, así con cariño, el padre ha vivido junto a dos grandes santos, San José María y el Beato Álvaro del Portillo, que aquí viene, viene a estar con sus hijos y los amigos de sus hijos. Viene a animarnos a seguir adelante, a no rendirnos frente a las dificultades, a no perder la esperanza frente a la violencia, a hablarnos de Dios y de su amor. ¿Quién es este padre? Es un papá. El prelado del Opus Dei, Monseñor Javier Echevarría. Español. De Madrid. Acompañó a San José María desde los 16 años. Ha llevado la obra a más de 15 países. Ha escrito libros. Ha ocupado varios dicasterios en la Santa Sede. Ha ordenado muchísimos sacerdotes. Es el gran canciller de diferentes universidades, entre otras la Universidad de la Sabana. Pero al final lo importante es que el padre, como padre que es, viene a hablarte a ti y a mí. Estás invitada a acompañarnos a conocer.